El grupo hotelero francés Accor, uno de los más importantes del mundo, lleva dos décadas en Cuba con contratos de administración y comercialización en el sector del turismo. Con la marca Mercure, opera los hoteles Sevilla en La Habana y en Varadero, el Cuatro Palmas y Playa de Oro. Accor incrementará su presencia en la isla con nuevas inversiones. La apertura del Pullman Cayococo, que es un nuevo hotel de la alta gama que tenemos. Este hotel será abierto a final de este año, principio del otro. Son 500 habitaciones, es una construcción de la empresa Buig, el dueño es el Mintur a través del Gran Caribe y es el inicio de una nueva fase de presencia del grupo Accor en Cuba. El delegado de Accor en Cuba se refirió a las negociaciones entre el Ministerio de Turismo y la Dirección General del Grupo Francés para operar con otras de sus marcas, hoteles en diferentes destinos del país. En La Habana, en Varadero y en los distintos callos, bajo dos marcas potenciales y muy importantes, Sofitel, que es la marca de lujo que tenemos en el mundo y la marca Pullman, que es de alta gama. Accor, que consolida su presencia en América Latina, considera a Cuba uno de sus principales destinos. Cuba tiene un potencial enorme, Cuba es diferente de todo lo que se hace en el Caribe, Cuba tiene la cultura, el potencial humano y la seguridad. El grupo francés Accor está presente hoy en cerca de 100 países con más de 3.000 hoteles. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.